¡Ahhh! ¡Susiliando! ¡Divinos! ¡Cuántos pendejos divinos! ¡Divinos! ¿Cómo están? Gracias. Te voy a hablar a vos, Pepete. A vos, guachín, que te gusta el fichín, el fiambrín, el salamín y el ichín. Te hablo a vos, a vos que tenés una banda de música, una banda que se llama Empeoró la Abuela. Hacen hip-hop iraní. Y están en contra de todo sistema, incluido el sistema Morsi y el sistema de Bielsa con tres en el fondo. Y un día a vos se te ocurre una idea fantástica. Decís, vamos a hacer un videoclip que hable sobre el choque de culturas. Vamos a ir a un pequeño pueblito, allá en Formosa, donde hay unos indígenas que se llaman los Comeongos. Y tus amigos dicen, dale, ¡vamos todos! Sí, son tus amigos. Gracias. Los Comeongos son 615, entre hombres, mujeres y algunos, cuyo sexo está indefinido. Llegan un día, un viernes, a las 3 de la tarde. Los indígenas están fumando al patriarca del lugar. Un anciano de 93 años que se murió intoxicado con pachuli. Y él dijo, fúmenme, hagan lo que quieran. Tienen las cenizas en cualquier lado menos en la alfombra. Y vos agarrás un megáfono y decís, vengan, vengan todos acá, escuchen esto. Ellos te obedecen, un poco sorprendidos. Y vos les decís, vamos a hacer un tema re cool. Cuando mi director les dice, ustedes tienen que hacer este gesto, y decir, mi raza está cansada, mi raza está cansada, mi raza está cansada, mi raza está cansada. Silencio absoluto. Todos se miran. Se acerca a una muchacha que tiene un tatuaje que dice, los hombres son como la anestesia, te la ponen y te quedás dormida. Tiene una remera que dice, Walt Disney y Pluto y un signo de Facu. ¡Opa! La muchacha te mira, se acerca sigilosamente y te dice, qué error haber venido, muchachos. Mientras uno en el fondo, otro indígena grita, ¡Borráte, borráte! Es un muchacho que le falta un ojo y en su reemplazo tiene una chapita de cerveza. ¡Borráte, grita! A los que vos enojado le decís, bueno, si querés que me borres, tirame la goma. Y ahí nomás te pones a tocar un tema. ¡Borráte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Sabés qué te va a pasar? Te van a disfrazar de Moria Kazan. Y te van a meter todas sus artesanías de alguna de Lupit. Y te van a decir, si querés llorar, llora. En serio. Como siempre decimos. Vamos, chicos. Cuidate, querés. Ojito, arriba. Gracias a todos. Los quiero mucho. Son divinos. Y ahora me voy por acá. ¡Ah! ¡Adiós! 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 Gracias.